... Uno de los grandes desconocidos a la hora de establecer un plan de la alimentación... ...es hablar de la yegua, la yegua en gestación. Normalmente tenemos que considerar que una yegua va a durar su gestación unos 11 meses... ...sus necesidades hasta el octavo mes vienen a ser iguales que un adulto normal... ...y a partir del octavo mes se nos va a empezar a disparar sus necesidades... ...en proteína, en energía, en macrominerales como el calcio y el fósforo... ...y en microminerales como puede ser el cobre, el zinc, etc. Entonces es ideal empezar al octavo mes con un producto específico... ...formulado para yeguas en gestación como puede ser el podola que tenemos en pavo... ...y este producto lo que hace es aumentar la capacidad que tiene la yegua... ...para formar el feto ya que cada vez va a necesitar más recursos. Si la yegua no está bien en condición corporal, se le ve mucho en las costillas... ...está en una condición corporal muy delgada... ...va a tirar de las reservas y quizá no sea suficiente para formar el feto. Esto se nos puede agravar más, al final cuando pare esas necesidades van a aumentar mucho más. La yegua en gestación también tiene un problema que a la medida que va creciendo el feto... ...va ocupando espacio y va un poco invadiendo el espacio del sistema digestivo... ...lo que hará que la yegua coma menos de lo que tendría que hacer. ¿Cuánto come una yegua? Pues una yegua en gestación va a comer sobre un 2,5% de su peso vivo. Puede llegar hasta el 3% cuando está en un pico de lactación muy fuerte... ...pero en gestación irá aumentando un poco esa cantidad de pienso que necesitamos. La base fundamental como siempre va a ser el forraje... ...podemos cubrir perfectamente con un 70-80% de forraje... ...y el 20% con un producto adecuado para la yegua.